... Diputado Jaramillo, Luis Díaz de Valdivia le pregunta ¿Cuál es el principal desafío para la nueva región de los ríos? Bueno, estamos en un momento en que la nación chilena está expectante, expectante en todo lo que se relaciona con el país mismo. Y nos tocó vivir eso como nueva región. Por lo tanto, estamos insertos en el crecimiento del país, además de lo que significa hoy día proporcionalmente haber aumentado los medios económicos, lo que hace que esta región modelo tenga un crecimiento espectacular. Yo creo que esta región va a ser modelo, no les quepa duda. Subir más del doble su patrimonio a invertir con los laches que se tienen y que habían, en fin, bueno, todo eso habrá que entenderlo en el futuro cercano, pero la región yo la veo cambiada enormemente. No hay comuna que no haya recibido los beneficios de ser nueva región. Entonces, ¿cómo vamos? Yo creo que vamos en el crecimiento cada día más álgido. Y estamos en mejor posición que si hubiéramos quedado como región de los lagos antiguamente. Gracias. Gracias. Gracias.